Dale ya güey, ya. Hay que ir primero por las revistas guarras de... el Scooter. Que no ya las hayamos entregado güey, ya las hayamos buscado, ¿no? No, las revistas estaban en... estaban aquí mismo, en el mapa que vamos, que creo que es nuevo. Si buscas al Rey Tajo, lo encontrarás allí, pero ándate con ojo. Se volvió un poco loco cuando Hiperión se cargó a su perro. Seguro que ese güey va a ser el Brick, el que falta del equipo. Salvo que se haya muerto en el 1 y no sepa. Vamos, pa donde mismo las dos creo. No, pues aquí está en corto, a la izquierda parece. Está abajo, ¿no? No quiero arriesgarme contigo. Para abajo no güey, no creo que eso. Ay, pura agua. Para allá tampoco, vamos por la pinche carretera, por la pista. Ah, es por acá arriba, ¿no? A ver. Sí, güey, es aquí. Chale, acabo tu... Qué rápido, güey. Me voy adelantando. Ay, te vi Pokémon. Acabamos con la subida y ya vi el puentecito. No te vi, puto. Ah, voy a estar también en la micrometralladora. No me he acordado de que tenía la micrometralladora. Ahorita que vi esta. Otro pinche mapa nuevo para explorar. Ah, sí, mira que están marcadas las revistas. Este... Son cuatro puntos. Hay una misión secundaria por ahí. Avancemos. El Control Core Angel está en la cima de esa montaña. Es ahí donde está la llave de la cámara. El Rey Tajo está en el otro risco. Puede ayudarnos a pasar por el búnker que protege el centro de control. O eso espero. ¿Para dónde? ¿Para acá o para acá o para dónde? Ah, pues le esperamos un poquito, ¿no? Porque no sé qué tipo de enemigos van a salir aquí. ¿Dónde chicos llegamos? Ah, pinche pistola eléctrica. ¡Truso! De Flap Town. ¡Truso! Eh, tenemos visita. Parece que Hyperion nos envía más asesinos. ¡Bien, chicos! ¡Luchad como cabrones! ¡Oh, monedas! ¡Cómo le rafas! Tendrás que abrirte paso por las malas para llegar hasta... ¡Egui! ¡Casi, güey, quítate! Ah, ahí por ambos lados, eh. Algunos. ¡No hay ganada, no hay ganada! ¡Ah, verga! ¡Esplota muy rápido! Por ahí está una revista guerra. pisco, ¡Viva! Un granada, ¿qué? ¡Perga! Fue tu amigo el Witcher, güey. ¡Ah, joder, mérgale. ¡Ah, buenísimo! Un escudo... Un escudo de 1300, escuché una voz. Y esa mancha de ácido, wey, qué pedo. ¿Cuál? Ah, wey, este pinche de... ...el perfil, wey, que me te adora, wey, está con la... Pinche... ...molear. No había cargado, qué bárbaro. Ay, este puto. Ah, ya, ya. Hay un buitre, es lo que no he visto. Ah, no, ese perdió. ¿Por qué hay una revista? Oh, que la verga. Che, wey no me está burlando. Eh, está saliendo mucho, wey. Ya, wey, murió. No me aguantó nada. Mira, wey, ahí se ve una misión secundaria. Le damos por ahí, ya. Hay un che, wey, te caes, cabrón. Ah, sí, ya debe caer. Por acá está una revista, wey. Pero con estas balitas, wey, que tengo que tirarse a la... ...a la espada. Están muy lentas. Je, aquí están las revistas guarras, wey. ¿Ese es un vuelo de plomo? Oh, je, je. ¡Ay, un cabronazo! Ahí andaba yo ahorita, wey, no los vi. A ver que... A ver si viene pornografía, en serio. Pico. ¡Pico! 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 ¡Toma ya! ¡Tengo las revistas guarras! ¡Pero el peor de ustedes! ¡Pero el peor de ustedes! ¡Pero la revista guarras! ¡Pero que se inspire el muchachito! ¿Qué pedo con ese buitre? Sigue jodiendo, qué madre. Ahí está el hijo de la verga. Parecen de esos pinches moscas, que huevos quieren estar pegados en esos pinches cazas. Ahí caigan las bolas. Es por otro lado, ¿no? Sí, sí. Ya fue los enemigos que ve ahí adelante. Bueno, creo que es por aquí. Te caíste, muérez, güey. Te esperabas, puños. Este precipicio no había puesto tensión. Es una granada simple. Si viste la granada de 1800 que está ahí, pero no tiene efecto. Para venderla, yo creo. 1800 que, ¿de costo o de daño? De daño. Granada sencilla. Una explosión no más. Che, güey. La que traigo es de 1900, güey. Y sigue a los enemigos. Y es de racimo. No, está con madre. Ah, yo tengo una de 1000 nada más, pero genera 10 explosiones. Pero no... No he conseguido otra así de que haga racimo porque... Las demás son de implosiones y no me gustaron. Ay, ¿qué pedo pones esto? ¿Para acá? Ah, creo que es para acá. Sí, es para aquel lado. ¿Qué es esto? Espérate, que me está pegando. Che, nana. Esa lapidaria, güey. Un anano muerto. Qué pedo con la inspiración, güey. ¡Madre mía! Ese bandido se ha colgado de su propia lápida. Es siniestro, es depresivo y ni siquiera sé de quiablo. ¡Es perfecto! Voy a añadirlo al poema. Destroza todas las lápidas, güeyes. ¿Qué? Carrajeta aquí. Muchos tiros. Que pedo con el nombre de ese, güey. ¿Pero cómo cruzamos para allá? Ah, buscando el puente, pero no... Creo que es para el... De aquel lado, güey. Era para la derecha, ¿verdad? Aquí. Ah, mira aquí bajada. Sí, aquí está bajando, güey. Aquí está la pinche flechota, güey, que te dicen dónde está el camino, güey. Nos vamos a enamoradas de pot ATAR. Nos gusta batallar, soy refused, deseo key men. Te estás. Cállese los ticos, tío. Cnamentales. Y en esta par del aminoato... A ver si no... yo te tengo porMinar. Tras... Entrei acid Eso hay jugo en jugo. Varshall... Me caig!!! ¿Donde estoy? Te doy. A ver... Jaj, creo que llama Liberk. Jajajaja. Ajaj. A sí, voy a morir. Me caí, quede en una saliente Que me cubren siempre Para vivirme Me hago todo Me gustó, lo único pedo son sus balas Pero el micro es raro Un cargador basta para bajar un golead y me sobran balas ¿Qué es eso, pinche enano? 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 Salud máxima No me llevaría esta porque es el micro y cacho Entonces, ¿dónde hay reutilización? Pues las vendo ¿Qué pedo con estas luces? Vamos a robarlos Bueno, ¿por qué no es? Aquí se está cerrado Hay un puente ahí, pero está en el otro pico En otra montañita Está medio... La veíntica esta mami Está bien, sirve que vamos limpiando el pueblo Ya me aprendí de memoria En el pantano del Dark Souls Está todo lleno de... Pequenches... Ramos de bambú seco Que no están en el camino de aquí Ah, por aquí no creo que no es Ah, huevú Ya la veía cuando vas viendo dicen No, estás conectando Todos tienen lógica Es para este rumbo, güey De hecho, acá son otras revistas Ok No puedo Ahora venimos a limpiar el lado oeste del pueblo Va, cabrón Slack ese cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dinero! Ya es por acá, güey Dice checkpoint ¿De las revistas guerras? Ah, no, esa es la de fotos ¿Qué es esto? ¿La viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Enche robot Un robot y una persona, güey Es que sí está muy guarro, güey ¡Ja, ja, ja! ¡La tenia de cucharita! ¿Eres un robot? ¿Qué cosa más chunga y artística, colega? ¡Ja, ja, ja! ¡Les encantan esas cosas! ¡Esto va al poema! ¡Sexo y robots! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué enfermo, güey! Chubat, pinche escuta Tienes problemas, cabrón La ultima... Ah, no, creo que no. Parece que estaría atrás de esa madre, pero no creo. ¿Qué es eso, güey, que está ahí brillando verde? Piche baño lleno de armas, güey, que no me lo encarga. Ah, esta es la ultima inspiración, esta madre. Piche árbol, güey. Oh, una flor solitaria rodeada de sangre y chatarra. Quizá pueda usarla como símbolo de, no sé, de las flores, o de los pájaros, o bolasaca. Vale, ya he terminado el poema y todo eso. Vuelve aquí y te lo leo. No, gracias. Vamos con el otro güeyno de la misión secundaria, hay que buscar la forma de llegar ahí. Ah, sí. Ah, pero, a ver, a ver, ¿para dónde? Bueno, el scooter estaba en cuarto. De hecho, ya arriba se ve que está cerrado con celda eléctrica, güey. Pero no se ve. Ah, acárgale a esta parte. Vamos a tener que regresar otra vez, güey, y hacer una pinche masacre. No se ve aquí. Oh, shit. Es torreta. Se ve botando. Ah, pero no se ve subido, eh. Esa madre de imperion, güey. Es el escudo que tenemos que pasar, ¿no? De la... De la misión principal, creo. De la misión. Ah, pues... Ahí se mero. Hay un pinche puente que no hemos encontrado, güey. A ver. Deja, deja checo porque... ¿Viste con que hay un puente que no hemos visto? Eh, que... Ah, güey. Es por ahí por donde vas tú, güey. Vas bien. No, pero no estábamos que no tiene... no hay pasada. Topa. Eh... es una... islita... en la montaña, güey. Falta un puente. Pero aquí... Sí, pero ese es un puente, güey. De hecho... Ah, hay que darle la vuelta por... 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 Aquí, aquí. Hay que seguir avanzando. Sí, porque ahí topan. O a la izquierda, acá. Ah, sí. Es más para allá. Sí. Ahí nos faltó avanzarle para allá. Para allá. Pero aunque este hijo de la verga no nos vaya a mandar muy lejos, güey. Así que quizás... Sí, güey. Por acá. Sí, es donde veníamos y nos regresamos. Pobre Goliatzny se transforma. Ah, ahí arriba, eh. Ah, aguanta uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponéle! ¡No me manches! ¡Qué dorra! ¡Ricky! ¡Qué pobreza que pienso hacerle lo que él ha hizo a un Dasty! ¡Pero más despacio! ¡Tú! ¡¿Cómo que no son de Hyperion?! ¡Ah! ¡Deben de ser un nuevo Recruta! Ah, salió un mono pesado. Ah, resistente el ácido. No, no lo suficiente. Ah, resistente. Acá tiene que estar el guay ese de la misión secundaria. Muerte. Verga, aquí está mi escudo. Verga, wey. Chingas. Me tumbaron. Pinche wey te lo aseguro. Estás pinche wey te lo aseguro. Ay, me reviste en botiza. Rápido. Pinche wey te de mierda. Nomás desaparecen y vuelven a aparecer los que otro. Perdón. Rápido la escopeta, wey. Que dispara más rápido. Ah, pinche wey te wey. Nomás trollea. Amigo. Se está avanzando, wey. ¿Desapareció el buitre, wey, o destruista? No, se desapareció, wey. Tengo que nomás trollea al culero. Es para, wey pinche molito. No es tan complicado. Lo necesito, lo quiero. Lo necesito, lo necesito. Debo verlo en toda la cara. ¡Bum! ¡Seso! Ni rodillas. Disparame en la cara. ¡En la cara! ¡Hazlo! Dale un escopetazo. No te mamás. No te mamás, neta. Vaya, que fácil. Te lo logro, wey. Te lo logro. Completación de la misión. Un tiro en la cara ajena. Si, wey. Me soltaron un... Ah, pero tu no se lo pegaste. Ah, entonces no, va a salir a mi. No, no checkeé porque no tengo las notificaciones desactivadas, pero... No creé. No creé. Ah, entonces le seguimos con la principal, porque ni modo que regresemos con el scooter. Ah, cabrón, ¿qué le pasó a mi cámara, güey? Cámara de... Traigo zoom, güey, no se le quita el zoom, qué pedo. Cambié de arma, voy del menú. No, güey, nada. Tienen que jugar apuntando mejor. Parece que traigo zoom de una pinche... de un sniper, güey. Un chenca raro. Olpausa y checa. Tiro un... No, güey, qué pedo. Bueno, voy a mover a la cámara, güey. Que es el que está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes poner ni pausa, ¿verdad? Ahí está ya, güey. Chico, mamá. Qué pedo. Ahí está otro checkpoint. ¿Para dónde llaman? ¿Aca? ¿Para qué no hay paso? ¿Para qué no hay paso? ¿Para qué no hay paso? ¿Pas atrás de eso? Vamos por arriba. Ay, güey. ¿Qué son municiones? Creo que son municiones. Dice que sobrevive a la iniciación, güey. O sea que puede que nos sacan hordas. Vamos a ver. Arriba. ¡Encantar. No hay, chico, mamá. ¡Vamos, chico. ¡Vamos, chico. Déjame, ¡as chico! ¡Qué, hermano! ¡Me de repente! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! . Se salió una chingada abajo. Verde! Yo agarré mi lugar. Quieres salir de otro extremo! . Está en colmantia! Aprovechar rápido! Voy a cambiar la granada Escuché ruido pero no veo nada No, sacaron el arma Que sepa Este granada como me gustaron Ya es la rebotadora Si, y luego deja este pinche círculo que si estas adentro te electrocuta No, cabronazo No se estan debiendo este círculo Cayeron adentro Si, cayeron adentro de adentro ¡Joye! Que granada, pa Ah este volón salio otro El unico pelu que El otro programa Es tinio que Es tinio que Es tinio que ¡Vamos! ¡Deis maila! Miauá me hambre ¿Qué chiques enano que pedo? Este TV Robanco me gusta, este finde, este mitarillador Explosion Te hundire los ojos rebando Ah, vienen cabronas. Me han estrangulado a alguna... ¡Matañan! ... mis mejores hombres para llegar hasta mi. Solo tengo una cosa que decirte. A ver, ¿quién es? ¡Matañan! Ah, huevo. Es el que faltaba. ¿Vamos a pelear contra él? ¿Qué quieres? Nada. ¡Hay nadie más cabronazo que tú! ¡Ya has sobrevivido a la iniciación! Estoy orgulloso de llamarte Tajo. Mmm... Pinto 22. Me preguntaba cuando me iba a pedir Roland ese favor. Así que... El Bunker. Ahora que eres de los nuestros, mis buitres... No hay nada de rival. ¡Dile Roland que cuente conmigo! ¡Pero no tengo espacio! Con la banda de Brick de nuestro lado, deberíamos poder atravesar el Bunker que protege a Angel. Estas armitas decían que cacho. Vear esa puerta que solo puede abrir Jack. ¡Ya me ocupo yo! Ahhhh... Slack... Brindajes... ¡Qué tiro, qué tiro! Si todo me gusta... ¡No! ¿Qué es esto? Ah, fue lo que agarré que no sabía. ¡No! ¡No! ¡No me dio la fe que chupacaba! ¡Brick! ¡No estaba! ¡No! ¿Bien dijiste, wey? ¿Bien dijiste que iba a ser el Brick, wey? ¡Qué oportunidad! Sí, porque como dijo que estaban peleados dije... ¡Eh! Hice que faltaba. Un ataque con morteros. Balizas de puntería inicializadas. Iniciando bombardeo de morteros. ¡Roy! ¡Está usando morteros otra vez! ¡Usa morteros! ¡Oh, mierda! ¡A la vista! ¡Tajo! ¡Tenemos que detener esos morteros! ¡O no quedará! ¡Ayudarte con el Bunker! ¿Y por dónde puto...? Ah, por qué. Ah, bueno. ¡Qué guerra! ¡Ya debería haber soltado unas balizas para guiar los morteros! ¡No les destruimos! ¡Estamos muertos! Ok... ¿Entonces matamos enemigos o qué peta? ¡Luego detrás! ¡Ay, cabrón! ¡Vieron corriendo! ¡Ah, era Brick! Tener la vida... Tener la vida llena, wey! Mmm... ¿Dónde está? ¡Legazo! ¡Legazo! ¡Hay que moverse! ¡Tenemos que destruir esas balizas de puntería! ¡Están guiando a los morteros! ¡Corre, corre! ¡Ay, wey! ¡Ja, mami! ¡Fuera de los círculos de ataque! ¡Fuera de los círculos de ataque le valió verga, eh! ¡Qué peto! ¡Verga! ¡La baliza tiene un escudo reflector! ¡Intentar desactivarlo! ¡Uy, wey! ¡No! ¡No lo puedo agarrar esto! ¡Ah, es para el carro! ¡Aquí hay un modelo para el carro, eh! ¡Ahí va una baliza, men! ¿Hay un qué? ¡Aquí hay un modelo para desbloquear vehículo! ¡Nadie destruye mis balizas! ¡Acá al lado, al lado! ¡Ahí hay el video, wey! ¡Ahí hay el video, wey! ¡Ahí hay el video! ¡Ahí pensé que... Ya está desbloqueado, wey! Pero, man... Bueno, yo no puedo venderlo. Debe que tienes todo desbloqueado también, ¿o, wey? No, yo no tengo espacio, más bien. ¡Ah, pues ahorita lo desbloqueo, wey! Si lo desbloqueo yo te lo dan también a ti, ¿no? No, pues si lo desbloqueaste ya lo debo tener también. Es que ni cambio las pinches personalizaciones, wey, del carro. ¡Oh, que la verdad! ¡Qué pego! ¡Otro! Hay 2500 impactos de... ¡Esta! ¡Que le empuje, que le empuje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, che Brick! ¿Para qué comparas a Brick con tu personaje, wey? Este está completamente mamado y el tuyo está... Piernas cortas. Está mamado pero está enando, wey, mi mono. Por eso digo que parece el demonio de Tasmania. ¡Voy a romper el escudo de esa baliza! ¡Lo rompe, lo puto! Ajayoki campeón. ¡Escudo, ayúdame a destruir la baliza! ¡Vamos! 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 Hay que estar con la puntería este sniper. ¡¿Qué es eso?! ¡Veo, pero no le entran los... ¡No chingues tú! ¡Si te meto me electrocuto, wey! ¡Si te meto me electrocuto, wey! Chabrón, a ver una máquina a tu espalda, wey. ¡Ahhh! ¡Prepárate el rojo! ¡Aviso! ¡Granada! ¡Muerte de bandido! ¡Ana! ¡Ana! ¡Es un frangazo! Ya que se pulía más antes, wey. Mandaba más resistencia, wey. Están cayendo como moscas. ¡Vamos a destrozarla! ¡Si! Mejor que no se pone tan tediosa esta madre. ¡Hala, pergué! ¡Hala, pergué! Pergué a un chingo de mortero, wey. Pergué a la bolischa. ¡Oh sí! ¡Pero bueno! ¡Tanto cuesta cargarse a una sabandija buscacámaras! ¡Y a un maldito tajo! ¡O por ellos! ¡Hala, pergué! ¿Quién le bajó mucho de él, ¿o, tú? ¡Pues no, cielo! Yo le estaba pegando con escopeta. Un circo peta bajo un putero de vida. No soy yo. Ya me di cuenta que soy yo. Si, el otro no quita sangre, creo. Nomás les empuja. Bueno. Ha sido divertido. Que nos vas a dar puto. Hoy lo has hecho muy bien, Tajo. Nos vemos en sanctuary. Oh, y para que lo sepas. Es probable que mis tajos sigan intentando matarte. Son tontos de remate. No te sientes mucho por matarlos. A mi nunca me afecta. Ah, bueno. Es chido. Lo bueno es que nos da permiso. Te mamo. Lo bueno es que hay confianza. Ay, me pequé. Lo bueno es actuar y entregar. No, eso está... Es una hora apenas, güey. Ya hicimos las misiones que faltaban. Ese lento, güey. Hace que nos hagamos lento. Me lo voy a decir. El que nos acarrega la victoria. Jajaja. 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 Ay, cabrón. ¿Y cuánto mejor era para llegar al niño a tu nivel? Un poquito más. Dos cuadritos y cachito. Vamos con... ¿Que Scute primero? A ver... Vamos a entregarle esto de los pinches revistos. Que nos lea el poema, puto. Jajaja. Jajaja. Vamos con eso. A verlo. Tengo guarrada. Que nos enseñe fotos de la novia. Jajaja. Va a traer la eli... Jajaja. No lo dudes, güey. Como están de bizarros. Jajaja. Lenos, si nos ha listo He grabado mi oda amorosa en este dispositivo Echo Busca a Daisy y pónselo para que lo oiga Pero espérate a ver su reacción, ¿vale? Quiero saber cómo ha ido la cosa ¿Con qué mamadera le ha salido? ¿Con qué mamadera le ha salido? ¿Apsaquín? ¿Está afuera? ¿Aquí está esta pincha Daisy? Aquí está ¿No? ¿Está guapa? Aquí está el poema de Scooter Para ti y Daisy Daisy, me gustas un montón Más que a ese bandido A chuchar a su robot Eres como un diamante Falto de talla O una flor rodeada de metralla Me voy a colgar sobre mi propio túmulo Si esto no te pone Los tobillos húmedos Caray, eso es Oye, ¿me disculpas un momentito? Gracias Pues en selección La reacción ¿Te has desentido? ¿Qué te ha dicho? Te mamo Mejor me mato ¿Qué te ha dicho? Oye, ¿qué? ¿Soy que traigo afuera? No, no, ¿qué es el rollo? Ah, perdí ¿Quién es el rollo? Sí, no es que me norteé Ah, bueno, está en corto Franco, me tramo No le ha molado el pozo Ya te aviso si tengo alguna nueva tarea Ven, dejo el epicazo muy fuerte Lo siento, pero no tengo nada para ti Ah, el flak Ah, el franco Voy a ir a venderlo Ah, sí, de hecho No tengo espacios No dejaste ver que decía, puto ¿De qué, güey? Es que le picas al X Y iba a decir apenas Y como que le picaste Y dice, no tengo misión para ti Ah, bueno ¿Qué fue? ¿Para coger la recompensa? Es un buen día Lleno de oportunidades Ay, hay mucho escopeta, güey Ah, iba a vender los francos Que eran de este güey Ah, 500, pero no tienen Este es de fuego Y tengo otro de fuego Y otro de 56 El que tengo equipado ¿Cuánto es? El 141 No vale la pena ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escopeta Está bien ahí Tengo tres espacios Debería liberar más Pero Ah, no tengo Otras cosas A ver ¿Cuánto es lag tengo? Un 28 No me alcanza para nada Yo creo Ah, no tengo Ah, era otro de reutilización ¿Esto por qué chingan lo agarra? Qué bárbaro Son dos personales Vendemos esto Y lo vendemos aquí Listo Ahora si podemos entregar la principal A ver si ya se pone bueno esto Es con Roland creo Todo el equipo completo Vuelta muy rápido Este terminó el juego Break Nunca pensé que volvería aquí La última vez que hablamos no parecías tener muchas ganas de volver a verme Uy wey ¿Viste lo que te da? Un lanzamisiles Un escudo Un 870 el escudo Ah no Te haré que el lanzamisiles de 5000 Me voy a quedar Sí, me voy a marcar el lanzamisiles de 6000 Cuando esto haya acabado podrías quedarte con nosotros De 5000